Simpatizantes y trabajadores del oficialismo se concentraron en el centro de Caracas para iniciar una gran marcha antiimperialista en rechazo a las amenazas militares de Estados Unidos contra la nación caribeña. Al son de la música y en medio de carteles en los que se leía Yankee Go Hon, los partidarios de Nicolás Maduro iniciaron muy alegremente la marcha en la sede de la empresa telefónica estatal Cannes TV y pretenden llegar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, donde allí serán recibidos por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Estamos aquí al igual que hace 200 años defendiendo la patria de las amenazas del imperio gringo y del señor Donald Trump. Señor Donald Trump, no seremos un imperio como ustedes con bases militares en todo el planeta, con sus intenciones. En medio de las reacciones que ha significado la declaración de Donald Trump, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino señaló hoy que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no responderá ante dichas amenazas y más bien llama a la unidad nacional para defender la patria. El análisis del poder relativo de combate que nosotros vamos a realizar está en el espíritu nacional, en el espíritu nacional de estos hombres que llevan las armas de la república junto al pueblo, junto al pueblo, pues esto es un asunto de interés nacional y no es momento para estar en actitudes ambiguas. Esta movilización se suma a un conjunto de actividades en rechazo a la amenaza de Trump que desata una nueva escalada de tensión entre Caracas y Washington.